No es comprensible que miles de inmigrantes, muchos de ellos infectados, estén desbordando toda previsión y recursos y están siendo alojados en complejos hoteleros de lujo. Alguien se estará enriqueciendo de esto, supongo. Ustedes los de Vox llevan muchos meses difundiendo noticias y vídeos falsos sobre la acogida que se está haciendo a inmigrantes que en ningún caso están disfrutando del ocio en hoteles de lujo, que tienen habitaciones habilitadas por la Cruz Roja, por motivos de seguridad y salada pública y en ningún caso los espacios comunes de ocio están para ellos. Dejen de meter aquí mentiras xenófobas en estas Cortes de Aragón. Hay que reconocerlo. Pero en lo que respecta a nuestra adaptabilidad, a lo que es la escasez de recursos... Por favor, continúe. Bueno, por si no ha costado, ha pasado la diputada. Por favor, continúe y finalice la intervención. Gracias, señor Escarten. Bueno, yo creo, presidenta, que no deberíamos aceptar este tipo de... En absoluto, en absoluto.